Hinchas de corazón sensual, el corazón del pueblo y para el pueblo Qué rico, qué rico suena, muy bien, linda lo dices El corazón de honga, 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 y tu corazóncito de amor Corazón, sensual, sensual Para ti mi gente, Chiclayo Buena ola Chiclayo, buenas tardes Perú, gracias Cuantos recuerdos, Rima, Calafongo, Yurimabas, Iquitos Para mi gente de Iquitos Discoñita Miguelito, ¿qué te está ahí? Yo te entregué todo mi amor y cariño Creí ciegamente en tus falsas caricias Yo te entregué todo mi amor y cariño Creí ciegamente en tus falsas caricias Cuando me decías que amo Muñecito, yo me engañé como un niñito y no se ambré Ni por la mente se me pasó que algún día Tú me engañarías en mis propias narices Para ti mi gente Vamos, bolsando, Chiclayo Buenas tardes Camisa Rizú Mucho ganillo Ahora recién me he dado cuenta Acepto que perdí en el amor Pero en esta vida todo se va a dar Un día tendrás que llorar Ahora recién me he dado cuenta Acepto que perdí en el amor Pero en esta vida todo se va Un día tendrás que llorar Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el mundo llevas La marca de tu engañón Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el mundo llevas La marca de tu engañón Y yo te digo mi amor Sola y triste quedarás Por tus mentiras y engaños Para la mujer Para la mujer Serrana Mía Muy bien Para Javier Junior Javier Junior Ámbar Producciones Alberto Milgarejo Por siempre y para siempre Oye Berú Yo te entregué todo mi amor Y cariño Y ciegamente en tus falsas caricias Cuando me decís mi amor Cuñequito Yo me encariñé como un niñito inocente Y por la mente se me pasó Cada un día Tú me engañarías En mis propias narices Como te quiero mi amor Esto es para ti Mi vida Camisa de azul Sabes cuando me extraño Sabes cuando te quiero ¿Quién sabe? Ahora recién me he dado cuenta Y acepto que perdí en el amor Pero en esta vida Todo se va Un día tendrás que llorar Ahora recién me he dado cuenta Y acepto que perdí en el amor Pero en esta vida Todo se va Un día tendrás que llorar Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el mundo llevas La marca de tu engaño Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el mundo llevas La marca de tu engaño Para Disco Tinta Miguelito Vicente de Chiclayo Para Megidia y la Victoria Fabrizio Salud Vicente de Chiclayo ¡Borobé! ¡Dení, te abrigo! ¡Y suñadir producciones! ¡Aidahue! ¡Aidahue! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chiclayo! ¡La caravana tropical! ¡Chiclayo, Perú! ¡Y gente de la Victoria! ¡Salud, salud! ¡Felicidades! ¡Vámonos, saludos! Yo te entregué todo mi amor Mi cariño Creí ciegamente en tus falsas caricias Yo te entregué todo mi amor Mi cariño Creí ciegamente en tus falsas caricias Cuando me decías que no ¡Puñequito! Yo me encargué como un niñito inocente Y por lamenterse me pasó que algún día No me encargaría sin mis propias narices ¡CAMIZA RIZÚ! ¡IKE BESARRA! ¡CAMIZA BROOSH! Ahora recién me he dado cuenta Que acepto que perdí en el amor Pero en esta vida todo se parará Un día tendrás que llorar Ahora recién me he dado cuenta Acepto que perdí en el amor Pero en esta vida todo se parará Un día tendrás que llorar Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el mundo llevas La marca de tu engaño Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el mundo llevas La marca de tu engaño José Meira, Pedro y Meira Y su grupo, grupo, grupo Con el sol, sí, sol, sol, sol Así, bienvenidas a todas las mujeres Y con el centro pidegrito Eso Oye, la gente de Rizú Camisa de Rizú De calidad total Un abrazo ¡Epa! ¡Bienvenido! ¡Hola, hola, hola! Por aquí está la gente de Rizú, sí señor Un abrazo para todos Mi gente bonita El mazo El mazo Un abrazo para todos Gracias.